Buenas tardes, compañeros diputados. Ha sido un gran honor estar conduciendo los trabajos de esta mesa en representación de nuestra compañera, la diputada Tépe Gutiérrez. Y agradezco la oportunidad de poder estar con ustedes en estos trabajos. Me voy a permitir dar lectura al ejercicio de esta mesa que encabezó Tépe Gutiérrez con fundamento en lo dispuesto por la fracción decimosexta del artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Me permito dar testimonio del acto de rendición de cuentas ante el Pleno Legislativo que conlleva a la presentación del informe general sobre los trabajos realizados en el primer periodo ordinario de sesiones de esta honorable decimosexta legislatura. Rindo este informe en representación de la presidenta de la mesa directiva elaborado por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis con el propósito de dar cumplimiento de forma institucional a dos principios constitucionales que hoy más que siempre debemos entender, promover y cumplir la transparencia y la rendición de cuentas. Se llevaron a cabo treinta y tres sesiones ordinarias en el primer periodo de la decimosexta legislatura de Congreso. En dicho periodo, de conformidad, fueron leídas por el Pleno Legislativo en tiempo y forma, ciento veintidós iniciativas y fueron turnadas de manera inmediata a la comisión o comisiones respectivas para su discusión, análisis, resolución y dictaminación por los diputados integrantes de las mismas relacionadas con reformas, modificaciones, adiciones al marco normativo del Estado. Seis iniciativas de participación ciudadana, cuatro iniciativas de obvia y urgente resolución, noventa y dos iniciativas de reformas y adiciones a leyes estatales, doce iniciativas de creación de nuevas leyes, ocho iniciativas de reforma a la constitución política del Estado. Fueron aprobados en el Pleno treinta dictámenes propositivos, nueve designaciones aprobadas por el Pleno, tres declaratorias aprobadas por el Pleno y cuarenta y dos exhortos o puntos de acuerdo. Durante este periodo, que se reporta, se llevaron a cabo diversos eventos, resaltando los siguientes, por considerarse de mayor importancia. Primero, sesión solemne con motivo del cuarenta y siete aniversario de la conversión de territorio federal a Estado libre y soberano de Quintana Roo. Segundo, declaración conjunta para la implementación de acciones encaminadas a construir un Congreso abierto. Tercero, encendido de luces en conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Cuarto, panel por la transparencia y el combate a la corrupción. Yo quiero agradecer a nombre de mi compañera, la diputada Tepi Gutiérrez y de los que presidimos esta mesa, de todo el trabajo y el apoyo que hemos recibido de las y los compañeros diputados y diputados de esta décima legislatura. No me queda otra más que decirles que les deseo una feliz Navidad y lo mejor, mucha fe y mucha esperanza para el año venidero.